Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre todo lo que tendrá la nueva actualización 19.20 en Fortnite Así que empecemos Y bueno de hecho si ya nos metemos a lo que sería el juego y nos vamos a lo que sería el lobby En la parte de debajo a la derecha como podrán ver Fortnite ya anunció lo que sería el mantenimiento para la siguiente actualización De hecho dice mantenimiento programado, el periodo de mantenimiento para el parche 19.20 comienza a las y bueno ya aquí ya depende de tu región te dirá una hora u otra Como pueden ver y como les comento es una hora bastante especial ya que parece ser que el periodo de mantenimiento empezará mucho antes de lo que usualmente salen las actualizaciones De hecho usualmente si no mal recuerdo las actualizaciones no salían a la 1 de la mañana aquí en México sino que salían a las 3 Como pueden ver son dos horas de diferencia que bueno no sabemos por qué Fortnite lo estará haciendo tal vez está preparando algo para esta nueva actualización Así que por eso es que Fortnite tomará este periodo De hecho si ustedes pueden ver el periodo de mantenimiento iniciaría a la 1 La cuestión aquí es que a esa hora no directamente saldrá la actualización Sino que a partir de ahí los servidores entran en mantenimiento y a partir de la 1 de la mañana ya no se podrá jugar a Fortnite Y nos tendríamos que esperar hasta que salga la actualización Lo que pasa aquí es que parece ser que este periodo de mantenimiento será mucho más largo que lo habitual Y parece ser que la actualización saldrá incluso hasta dos horas después de lo que nos anuncian esa hora ¿A qué me refiero? Bueno que si aquí en México el tiempo programado de mantenimiento es a la 1 Pues bueno muy posiblemente la actualización llegue a salir hasta las 2 e incluso hasta las 3 de la mañana Esto pues bueno fue porque Fortnite está tomando más tiempo de mantenimiento para esta nueva actualización Así que ténganlo en cuenta ya que si ustedes quieren esperar y ver todo lo que trae Pues bueno tendrían que esperarse más tiempo del que dice ahí Como saben pues Fortnite siempre nos hace esperar unas cuantas horas cada que son la actualización Tanto en el tiempo de mantenimiento después de que se implemente la actualización Y después de la actualización todavía hay otro periodo más de mantenimiento Y hasta después es cuando se puede jugar Así que ténganlo muy en cuenta por si ustedes esperan la actualización Que la verdad es que van a ser bastantes horas Yo calculo que van a ser como 3 horas de espera a partir de la hora que nos está marcando Fortnite Así que ténganlo muy en cuenta Después pasando de toda esta explicación de lo que sería esta nueva actualización Vayamos a lo que serían las notas del parche de esta actualización Que la verdad es que son bastante interesantes Que bueno podemos deducir que el tiempo de mantenimiento que tomaran será más largo Porque parece ser que meterán una nueva mecánica O por lo menos eso es lo que se intuye de acuerdo a las notas Lo primero que nos dicen las notas del parche es Tunea tu coche con unas nuevas ruedas Bueno si nosotros revisamos más detalladamente lo que sigue el trailer del pase de batalla de esta temporada Se podrán dar cuenta que las llantas de los coches eran bastante diferentes De hecho parecían como una especie de carro 4x4 Que únicamente lo habíamos visto dentro del trailer Pero nunca se había visto dentro del juego Entonces parece ser que con esta nueva actualización Fortnite meterá esta nueva opción La cual te permitirá cambiar las ruedas base Que tienen lo que serían los coches por estas nuevas ruedas Eso es lo que se espera Como saben pues Fortnite también puede que esté implementando algo nuevo En lo que serían las llantas y no solo se puedan cambiar ese tipo Sino que incluso pueden ser más cosas La verdad es que de eso no estamos muy seguros Sin embargo pues bueno lo que se espera Es que únicamente sean lo que serían estas llantas Que se anunciaron cuando salió esta nueva temporada Así que estén muy atentos que en cuanto se descubra Y se vea como es que van funcionando Pues bueno aquí se los estaré explicando Después para lo siguiente nos dice Afina esas habilidades con el arco Y concéntrate para una nueva copa de dúo especial Bueno pues parece ser que por las notas del parche Tendremos un nuevo torneo Obviamente como lo dice será en dúo Pero sin embargo parece ser que este torneo será bastante especial Ya que puede ser que para este torneo Únicamente se utilice como arma principal Lo que sería el arco Entonces puede ser algo bastante interesante Ya que como saben este arco De cierta forma es una nueva mecánica Que metieron en esta nueva temporada Que bueno puedes crear diferentes tipos de arco Ya sea mecánico o primitivo Los cuales tienen ciertas funciones Bueno pues parece ser que le sacarán provecho A lo que serían estos arcos Metiendo una nueva copa Por el momento no se sabe Cuando es que llegará esta copa Sin embargo es bastante especial Así que estén muy atentos Que yo creo que con la nueva actualización Automáticamente pues bueno Si nos vamos a la parte de competir Y ahí podremos ver Cuando será esta copa Y si es que tendrá Algunas recompensas especiales O únicamente será especial Por el hecho de que el arma principal Muy posiblemente sea lo que sería el arco Y bueno pues por último punto De las notas del parche Tenemos el aparejamiento Para 50 jugadores en creativo Esta es una mecánica Que ya se había hablado bastante Anteriormente En el cual pues bueno Como saben El emparejamiento dentro de creativo No es demasiado amplio De hecho creo yo Que va variando Desde incluso los 8 jugadores Hasta los 22 24 jugadores Pero a partir de ahí Ya no se podían meter jugadores Bueno pues parece ser Que ahora Fortnite Aumentará esta capacidad Y a partir de ahora Todos los modos de creativo Van a poder aguantar Hasta 50 jugadores Si imaginan una boxfight De lo que serían 50 subjugadores O un songwars de 50 jugadores La verdad es que es bastante Y la verdad es que sería bueno Ya que se acercaría más A lo que son los lates En la realidad De hecho si ustedes ven Las partidas de competitivo De Fortnite De alto nivel Pues se darán cuenta Que en los círculos pequeños Todavía llegan a quedar Incluso 50 60 personas Entonces tener un songwars De este tipo de jugadores Más bien de esta cantidad De jugadores La verdad es que sería Bastante bueno Ya que incluso aquí Puedes mejorar bastante Lo que serían tus mecánicas Dentro del juego Así que creo yo Que si todo funciona bien En este modo creativo De aguantar hasta 50 jugadores Creo yo que vamos a sacarle Bastante provecho Para ya sea algunos videos O incluso para poder Mejorar dentro del juego Por último tenemos Los errores que se corregirán En lo que sería Esta nueva actualización Bueno uno de los errores Que tenía dentro del juego Es que el envoltorio De código verde No aparece correctamente Esto será corregido En esta nueva actualización En el modo Battle Royale Se arreglarán los problemas Con la arena Y bueno se arreglará El modo rendimiento En la visibilidad De la tormenta Así como también Por fin parece ser Que aparecerá El personaje número 17 En la isla Ya que un dato curioso Y es que si no se habían dado cuenta Este personaje No se encuentra todavía Así que tenganlo muy en cuenta Ya que si ustedes Quieren coleccionar todos Bueno pues Ya en esta nueva actualización Parece que será corregido Este error Y por último Tenemos lo de creativo Y bueno pues Uno de los errores Que se podrá corregir En esta nueva actualización En el apartado de creativo Es que parece ser Que los vehículos No se mueven correctamente Así que esto será solucionado Y bueno y por último Y no menos importante Parece ser que En esta nueva actualización 16.20 Por fin meterán Lo que serían Los cosméticos de Batman En el juego Como saben Los cosméticos Ya se han filtrado Y de hecho Ya muchos se saben Sin embargo No se habían podido ver Dentro del juego No se sabía Cómo es que iban a ser Y parece ser Que se meterán Unos cuantos De los que ya se han estado Filtrando En esta nueva actualización Así que Pues bueno Ya los estaríamos viendo Dentro del juego Recuerden que ya está Por salir el cómic Y recuerden que Cada cómic Tendrá uno de los códigos Así que estén muy atentos Ya que si ustedes Quieren lo que serían Estas skins Que recuerden Que el primero Es la skin de Harley Quinn Estén muy atentos Ya que la única forma Que se puede conseguir Es adquiriendo El cómic de Batman Fortnite.0 Y bueno Pues eso fue todo Por el video Si te gustó Te agradecería mucho Que dejaras tu like Y te suscribieras Nos vemos en el próximo video